Este, que me consiguió unas fechas él ahí como para comer y eso, me encontré al alpón en un concierto, le andré en el alpón y le andaba remangando y me lo encontré ahí precisamente en un alto ahí en Chiris, y me dice, eh wey, y pues aquí yo lo libanaba a él cuando él iba llegando a cabo mucho, ya tenía que libanar a la misma compañía donde yo estaba. Entonces allá lo encuentro y él ya destacaba los lugares, y se abrió la mano a la bolsa y lo que traía en su bolsa me lo dio. Ay, que nada wey, échame el chinazo, porque a él lo tenía que sanar porque la gente ya no se le ha montonado, así me alivianó ese río en cuanto al cáncer para beber el COVID. Ha habido muchas cosas con todo el mundo, hemos, hemos, hemos...